¡Hola, hola! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el segmento playero Así que bueno, invitamos a todas esas personas que se encuentran en la península Que compartan con nosotros este segmento de ejercicio fácil Así que bueno, estamos aquí con el grupo Vamos a inhalarlo y exhalarlo Eso, con ganas Perfecto, una más Vamos a hacer solo una secuencia, nada más Eso, con ganas Cuatro, tres, dos Y ahora, son dos ya, pasada No grito, ya Eso, dos ya, dos pasada Ya Vamos, vamos conmigo todo el mundo Un, dos, tres, cuatro Ya Un, dos, tres, cuatro Conmigo Uno, dos, tres Eso, ya Un, dos, tres Con ganas Última Ya Eh, que vamos Ajá Vamos Vamos al otro lado Le damos el golpe de la música Con ganas chicos Atentos 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 Energía Se viene Ajá Cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahora Un, dos, patada Con veras Dos, tres, cuatro Va Uno, dos Escala Uno, dos Escala Con esa gente Que están en la playa Sigan disfrutando del mar Así que bueno Chao Chao Hola, hola ¿Cómo están? Seguimos aquí con nuestro segmento playero Así que ahorita vamos a trabajar ejercicios para sus piernas y sus glúteos con una toalla Así como lo estés escuchando Con una toalla Así que obsérbelo Eso Vamos a hacer sentadillas Nueva vez Entramos Cuatro Tres Dos Y ahora Uno Despacio Dos Siente el trabajo eso En tus aductores que son los músculos internos de tus piernas En los cuádriceps Eso Perfecto Y atrás En los ocho más Uno Dos Parece sencillo Pero no lo ves Se siente el trabajo Eso La tensión Vamos O sea la tensión del músculo Contrágalo Tres Dos Uno Y quedamos Suave Cuatro Tres Dos Banchamos Eso Vamos a trabajar espacios La pierna de todo Esto del golpe Atentos Cuatro Tres Dos Hacia atrás Conmigo todo el mundo Suave Eso Uno Tres Dos Trabajando el cuádriceps Eso Acá El bicep femoral Y lúteo Hacia arriba Un poco de hombro Conmigo todo el mundo Vamos Con ganas Disfrute De la playa Del sol Arena Todo Eso Y quedamos Suave Eso Muy bien Marcho Y cambio piernas Vamos ¿Listos? Espero el golpe de la música Un poco más Marquelo Marquelo Que nosotros estamos disfrutando ¿Listos? Ahora Uno Suave conmigo Dos Eso Tres Vamos Cuatro Cinco Un poco más Seis Siente el trabajo en sus piernas y en sus luchas Solo con una toalla Este tipo de ejercicio lo puede realizar Donde usted esté En su casa De vacaciones En la playa En el hotel Quedamos Cuatro 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 Barraga Y Valentina Álvarez Así que bueno Ahí estamos Gracias y nos vemos Hasta una próxima ocasión Chicos Vamos Vamos Bueno bueno y estamos en la última parte de aquí de nuestro evento playero Disfrutando de este sol increíble Vamos a trabajar con las botellitas de agua Usted las puede llenar también con arena Con lo que usted quiera Ejercicio para fortalecer su brazo Y los que ya trabajan un poquito más fuerte compensa con Como las tengo yo Cuatro Tres Dos Y ahora Y Muy bien Tocana Trabajo conmigo Conmigo Uno Suave Dos Tres Y repetimos Vamos Eso Fortalezca su brazo Lo puede hacer con las botellitas de agua O si no con arena o con las pesas Como lo estoy haciendo yo Super fácil y sencillo Venga Quiere mantener su brazo Eso Firme Preferidos Abajo Y abajo un poquito piernas Cuatro Vamos ¿Cómo están chicos? Bien Eso con ganas Última Energía Vamos Qué rico sol Estamos aquí Eso En el club nacional Uno Dos Tres Vamos a la última Y terminamos Uno Pasamos Cuatro Tres Cuatro Dos Adelante Hombros Hombros Y quedamos Descamos Vamos A un pequeño estiramiento Eso Muy bien Estiro Una más Perfecto Hemos terminado Pero antes de eso Quiero agradecerle al club nacional Por habernos prestado las instalaciones Que han mostrado súper bien Así que un saludo para toda la gente De aquí la gerente Y a los chicos por supuesto Señores Esto es el segmento playero y tonto Seguiremos con ustedes Gracias Hasta una próxima ocasión Chao 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 Chao